Hola, por favor, buenas tardes, vamos a empezar la actividad, hay un tema, ¿cómo estás? Un tema de horarios, todavía no llegó Adriana y ahora se tiene que irse más o menos puntualmente, así que decidimos empezar y Adriana se sumará cuando llegue, así que gracias por acompañarnos, estamos conmemorando los 100 años de la reforma universitaria y en particular en la facultad nos dimos algunos proyectos, algunos propósitos para hacerlo y no se nos escapa el contexto de contradicciones, de tensiones, no voy a enumerarlo, pero tampoco quería dejar de marcar que en un contexto en donde el gobierno ajusta las políticas educativas, las políticas científicas, empresas políticos, hay vulneración de autonomía de las universidades y la gobernadora Vidal dice lo que dijo en relación con las universidades y la perspectiva de los pobres, como dijo, un pobre no termina, no llega a la universidad, no termina, en fin. También hubo un ministro abucheado que no pudo terminar su discurso la semana pasada en el contexto de la conferencia regional de educación superior. También hubo una declaración, circuló hasta ahora solamente el preámbulo de la declaración de la conferencia regional de educación superior de 2018 y lo que anuncia ese preámbulo es que se reafirman los principios de la conferencia de Cartagena, se reafirman básicamente la noción de educación superior como derecho e inclusive, hola Adriana, estamos diciendo que vamos a empezar porque estaba llegando. No, decía que más allá de que conocemos el contexto, quería subrayar un par de episodios de los últimos tiempos que el ministro Finoquiaro fue abuchado en la CRES y no pudo terminar su discurso y que la CRES, por lo menos en el preámbulo se preanuncia que se reafirma la educación superior como derecho y se va a pedir a los estados más participación y creo que se está pidiendo más estados. Estamos, me parece que en un contexto en donde hay fuerzas o no quiero pecar de optimistas, pero creo que hay una reconfiguración interesante para que nos apela y nos interpela a profundizar nuestro propio compromiso, nuestra propia militancia en las universidades. Y en esta cuestión de la CRES y ese episodio en el que el ministro de Educación estaba no solamente abriendo la conferencia regional sino también abriendo una serie de festejos, de conmemoraciones, el ministro tildó de fascistas que se esconden en las sombras a las personas que estaban bueno, en las sombras porque era un teatro y estaba oscuro, con lo cual también alguien le dijo prenda la luz y acá estábamos. Y de alguna manera también es una síntesis, o por lo menos a mí me parece una expresión de la manera de concebir la política, de la manera de concebir el disenso y la manera de concebir a la propia vida universitaria que se estaba queriendo festejar. Y en esa tensión también nos encontramos y nos encontramos durante mucho tiempo discutiendo la reforma, mirándola con sospecha, pensando que había sido demasiado parcial, también nos encontramos analizando las formas de profundización del proyecto democratizador de la reforma en los distintos gobiernos. Bueno, a lo largo de estos meses nos dimos distintas situaciones de profundización, de estudio y bueno, y estamos con este panel empezando de alguna manera lo que en estos días son los días del festejo de los 100 años. Los compañeros y la compañera que nos acompañan en el panel creo que son conocidos y no voy a presentarlos en su currículum, lo que sí quiero subrayar es que es una enorme alegría tenerlos en esta actividad y bueno, creo que nos vamos a dar un momento para pensar y también un momento para hacer un análisis crítico de lo que la reforma significa, de las deudas que las universidades tenemos y de nuestra propia responsabilidad y yo misma lo dije varias veces, como dirigentes de la educación superior, como autoridades, cada uno, cada una de quien aquí está es dirigente de la educación superior y entonces también una oportunidad para recoger el guante de lo que sí nos falta hacer hacia adentro, cuál es el proyecto pendiente de la reforma y creo que en la coyuntura los feminismos están marcando uno de los grandes rasgos del proyecto que tiene que venir, del proyecto que está en ciernes y seguramente se profundizará. Seguramente hay otros componentes y hay otras críticas y otros análisis que podemos hacer y que realmente como dirigentes de la educación debemos hacer en esta conmemoración, pero bueno, escuchemos a los compañeros, la compañera y debatamos, que para eso nos juntamos.